Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Como habéis visto me ha llegado la 10 box de marzo que este mes hacían un tributo a la mujer ya que estamos en nuestro mes. Entre sus productos venía una miel de flores con un formato súper cómodo para utilizar y hoy la voy a utilizar para la receta que os traigo que son unas tostas de cebolla caramelizada y queso de cabra con un toquecillo de miel. La verdad es que vamos a hacer la cebolla caramelizada sin nada de azúcar por lo que va a ser una cebolla caramelizada saludable porque vamos a usar los azúcares presentes en la propia cebolla y el pan que utilizaremos será integral de vuestra elección. Yo lo voy a utilizar de mezcla de centeno y espelta y si os gusta la idea quedaros a ver el vídeo que enseguida empezamos con los ingredientes pero antes recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales que las tenéis abajo en la cajita de información sobre todo en instagram que es saltando barra baja la dieta que por ahí serás el primero en enterarte de qué receta voy a subir verás unboxings como por ejemplo el de la diet box y también a veces hago recetas en las stories y en las fotos. También recordarte que tengo un canal personal que se llama Sandra Yugueros en el que encontrarás vídeos de muchas temáticas distintas y ahora sí empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar esta receta para dos personas son de 2 a 4 rebanadas de pan integral depende de lo grandes que sean cogeremos 2 o 4, una cebolla grande o 2 pequeñas, 8 rodajas de rulo de cabra, miel de flores y orégano. Lo primero que haremos será caramelizar la cebolla que la vamos a caramelizar sin azúcar es decir con sus propios azúcares para ello la tenemos que picar muy finita yo la piqué en juliana muy muy finita la llevamos a una sartén con un chorro de aceite que esté caliente y le vamos a echar un poco de sal le damos vueltas y lo dejamos a fuego medio alto hasta que la cebolla empiece a dorarse en mi caso cuando veamos que la cebolla empieza a dorarse le vamos a dar unas cuantas vueltas y vamos a bajar el fuego al mínimo lo puse al 1 aunque después de un rato lo subí al 2 así que si tenéis inducción lo ponéis entre el 1 y el 2 depende al 1 tardará más tiempo y al 2 tardará menos pero tiene que ser a uno de esos dos y vamos ahora a ponerle tapadera a la sartén vamos a dejar que se haga lentamente a esa temperatura y la tendremos lista en unos 45 o 50 minutos pero en ese tiempo de vez en cuando levantamos la tapadera y le damos unas vueltas va a estar hecha cuando veamos que la cebolla se ha oscurecido y si la probamos sabe dulce en ese caso ya la sacamos del fuego y la pasamos a un colador para eliminar el exceso de aceite y ahora vamos a montar nuestras tostas vamos a poner en un recipiente apto para horno el pan integral en mi caso era pan integral de trigo espelta y de centeno pero puede ser de vuestra elección encima del pan vamos a colocar un poco de cebolla caramelizada la cantidad que os dije da muy justita para esta receta así que si queréis podéis hacer más cebolla que ya veis que mengua un montón encima de la cebolla vamos a poner el rulo de cabra que os dije ocho rodajas pero también depende del diámetro del rulo en mi caso utilicé ocho y uso uno de president que viene sin piel después vamos a llevar las tostas al horno que tendremos precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo y las tendremos unos 15 minutos a esa misma temperatura pasado el tiempo las sacamos les espolvoreamos orégano y antes de que se enfríen las rociamos un poco con miel de flores que esto les da el toque final riquísimo yo utilicé la de luna de miel que venía en la diet box y ahora las servimos inmediatamente ya veréis qué buenas están y cómo son irresistibles qué te han parecido estas tostas de cebolla caramelizada queso de cabra y un pecito de miel a que tenían una pinta increíble ya os digo yo que estaban buenísimas son irresistibles y si te ha gustado no olvides dar me gusta suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y dale a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo también puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com nos vemos el jueves con una nueva vídeo receta